Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mequilla Después de una guerra en el baño del cielo Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Toda esta un monstruoạn Toda la pobre enocencia de la gente Toda esta etapa Toda esta otra des находiendo